No sé si está entendiendo esto. Donde hay desorden Dios no tiene nada que ver. Dices Dios mío, ayúdame. ¿Cómo si te rebelas contra tu padre? Y yo puse a tu padre como autoridad sobre ti. ¿Cómo si tú te rebelas contra tu líder y lo mandas a rodar? Y piensas que tú eres más santo que tu líder. Eso es orgullo. Ahí no se mueve Dios. Y hay un montón de gente que se rebela contra el líder, se rebela contra el padre, se rebela contra la mamá y se cree santa. ¿Qué presencia tiene? La de Dios es imposible. Esa es la del diablo. Dios no se mueve a los rebeldes. ¿Sabe eso o no? Dios le dijo algo. ¿Por qué Dios te dice, obedece a tu papá? Tu papá está borracho, oye. Ya fue, el comisoso. Desde entonces dice, obedece. ¿Sí, papi? Ahí está la pasada, mi papá. Amén, mamá. Vamos. ¿Sabes qué? La presencia de Dios. ¡Pam! ¡Pam! ¿Sabes por qué? Porque donde se mueve la autoridad, y tú no vas contra la autoridad, el Espíritu Santo se mueve porque él es tierno. Él es dulce. Él es holista. Y de pronto, aunque tú estás cargando el borrachito de sed, ¡vá, vá, 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 vá! Ya que, ¿cómo pesa, papá? ¿Estás ahí? Y cuando tú te levantas, sientes... ¡Wow! ¡Qué tal presencia de Dios! No estás de rodillas, estás al frío ahí en mitad del cuarto de tu padre, y sientes una emoción. Y viene sobre ti una autoridad, que si un enfermo se te pone al frente, tú le dices, ¡Sé sabio en el nombre de Jesús! Y un enfermo salta. Amén. Gloria a Dios. Porque donde se mueve el gobierno de Dios, se mueve la presencia de Dios. Es por eso que Dios usa los obedientes. ¿Cuándo Dios ha usado un rebelde? ¿Cuándo? Lograr usar el diablo, pero no Dios. Porque el diablo le gusta imitar las cosas de Dios. Donde hay obediencia, se mueve la bendición. Donde hay principio de autoridad, se mueve Dios. ¿Tú quieres la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren eso? Amén. A veces decimos, Señor, quiero más de ti, más de tu presencia, más de tu unción. Tremendo rebelde. Si tu rebeldía hace que Dios se vaya por kilómetros de tu vida. Entonces, yo quiero la bendición. Pero eres desobediente. La obediencia es un imán que jala las bendiciones. Y cuando tú te sometes al principio de autoridad, eso jala la presencia de Dios. Por eso hay gente ungida y no ungida. Esa es toda la diferencia. Eso es todo. ¿Qué hará especial para la bendición? Nada. Solo merece. Eso es todo. Eso es todo. Lo que hay que hacer. Ese es el secreto. Nada más. ¿Quieres que caiga la presencia de Dios en tu familia? Obedece. Dices, pero mi madre se rebelde contra mi papá. Que se rebelde a tu madre, pero tú no. Y tú, bonito, debes decirle a tu mamá, mamá, no le contestes a mi papá así. Pero ¿por qué? Si tu papá es tan con cual. Mamá, cállate. No le hables así a mi padre. Tú no sabes las maldiciones que te estás traiendo encima. Tienes que enseñarle a esa señora. Mamá, cállate. Es tu padre, está en tu cuerpo. Mamá, cállate. Por favor. Tú no sabes los problemas que le traes. Y tu mamá, ¿qué es lo que tú le decías a tu papá? Uno no le puede sacar cuentas a Dios. Uno no puede decir, Señor, me voy a someter a las buenas autoridades y a las malas autoridades. No. No sirve. Si hubiera un percíbulo en la Biblia que nos diera esa opción, sería maravilloso. Pero no existe. Es como el perdón. ¿Cuántos no estuvieron en la frente del perdón? ¿Se dan cuenta que no hay otro camino? ¿Qué hay que perdonar siempre? No hubo otro camino. Dios no nos dejó otra salida. O sea, o perdono, o perdono, o perdono. No hay otro camino. Pero qué bueno que no hay otro camino. Porque Dios te dice, perdona, perdona, perdona. Porque yo quiero bendecirte. Donde se mueve la obediencia, cállela. Cállela. Bendición. 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 y alguien me dice donde se muere la obediencia cae la bendición que lo tengo atracado aquí y no lo trajo si yo lo entendí y lo acepto y lo recibo dice donde se muere la obediencia cae la bendición ya está ya lo entendí ya lo asimilé ya lo traje como mi lo recibí lo acepto entonces ahorita creo que entró ay que me hizo usted si pues que haremos que pena yo te digo repente y donde se mueve el principio de la autoridad se mueve se olvida que se mueve donde se mueve la autoridad la presencia de Dios la presencia de Dios yo te digo algo con esto si ahora se acaba yo te digo algo vamos un día voy a hacer un curso con autoridad espiritual para que usted entienda la profundidad de ese tema yo te digo algo ¿quién levanta las autoridades seculares y eclesiales? Dios 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 levanta a toda autoridad fuera de la iglesia dentro de la iglesia acuérdense la conversación ya le enseñé eso Pilato con Jesús Pilato le dice oye Jesús a mí no me contestas eres uno de los hijos de Dios Jesús le dijo ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada del cielo o sea con esa palabra Jesús decía Pilato tienes autoridad sobre mí pero la autoridad que tienes se la dio mi padre ese versículo me hace entender a mí Jesús se sometió a Pilato porque Jesús era el reovedente quiero que entiendas algo hay malas autoridades o en alguno bendito como que se desvían la carne es débil el espíritu quiere pero no somos de carne y hueso fallamos nos equivocamos afuera y dentro de la iglesia yo te digo algo Dios levanta autoridades en una nación y en una iglesia y el que se encarga de corregir a la autoridad ¿quién es? Dios gracias ese niño que bendición Dios